¿Dónde ver Cardenales del Ara versus Tiburones de la Guaira? El muy esperado partido que está dando mucho que decir en las redes sociales, y nos ha sorprendido a todos en estos últimos días. Pero, ¿dónde podrás ver este partido? Vamos a conocer todos los detalles. Este gran partido, dará comienzo el día de hoy 16 de enero del 2023, a las 7 de la noche. Ambos equipos se enfrentarán en el Estadio, Estadio Universitario de Caracas. El partido se podrá ver en diversos medios, por televisión, a través de TLT, IBC y Simple TV. Por streaming a través de Baseball Play. También podrás escuchar este partido por la radio, gracias a Circuito Radial Cardenales y Circuito Radial Tiburones. Cabe destacar, que el pasado miércoles 11 de enero, los Cardenales del Ara se enfrentaron contra los Tigres de Aragua, llevándose una derrota de 6 a 8 a favor de los Tigres. Por otro lado, los Tiburones de la Guaira vencieron a los navegantes del Magallanes 9 a 4 a favor de los Tiburones. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Déjanos tu respuesta aquí abajito en los comentarios.